Hoy no sé cómo decir lo que siento Cuando abres mis ojos descubro otro de tus misterios Están invitados el próximo martes a las 8 de la noche aquí en Compartiendo la Visión. Tenemos un invitado muy especial vía Skype de Tucson, Arizona. Emanuel se encuentra con nosotros. Hola a todos, les saluda Emanuel Espinosa de Rojo. Y bueno, va a ser muy padre estar con ustedes el próximo martes con Elaine. A todos los que están escuchando OVM, nada más quiero recordarles esto. Dios tiene grandes cosas para ti y la mejor manera es buscarlo, es conocerle. La mejor manera de descubrir todo lo que Él tiene para ti. Así que te mando muchas bendiciones a ti, a tu familia. Y recuerda que Dios tiene un plan para ti increíble, así que búscalo con todo el corazón. Bendiciones.